Buenas tardes, llegamos a la sesión final de este estupendo congreso de la sabiduría de conocimientos sobre el desorden del mundo. Esta era una sesión programada en principio en el primer turno del domingo, digamos porque la mesa anterior, como habrán comprobado, tenía un afán más totalizador, más globalizador. Esta es una mesa que aborda una cuestión concreta porque la organización finalmente se ha alterado esa secuencia y vamos a concluir con la sesión dedicada a la Primavera Árabe con tres extraordinarios ponentes. Cinco años después de la Primavera Árabe se ha pasado de una gran euforia a un gran desencanto. Ha sido un proceso demasiado rápido. Es verdad que la Primavera de Praga solo duró siete meses. Parece como si desde el principio se hubiera incluido esa caducidad de la Primavera Árabe, como si la propia Primavera funcionara como una profecía autocumplida. En definitiva, la Primavera es el símbolo de lo nuevo y, por tanto, un símbolo de algo efímero que el verano termina agostando camino de la izquierda. Visto con perspectiva, se cometió el error de sobrevalorar en su momento la Primavera Árabe, se cometió el error de interpretación queriendo ver allí más de lo que realmente estaba sucediendo. Sin duda, se equivocaron, esto es obvio, quienes intuyeron una transición a la europea como si hubiera una clase media con una economía muy vertebrada y un sistema institucional preparado con una articulación en perfectas condiciones. Se cometió el error de equiparar Yemen, Libia, Bahrein, Jordania, Egipto, Túnez, como si fuera todo una misma cosa. Y ahora, cinco años después, las cosas son tan malas como para justificar el clima de percepción. Es verdad que hay factores que en el entorno regional han contribuido a empeorar nuestra percepción. ISIS, toda la guerra de Siria, la crisis de los refugiados, el terrorismo islamista en Europa, pero no sobre Europa. Sobre esos factores tendemos a menudo a quedarnos con rótulos, con titulares, quizá con la intención de simplificar demasiado las cosas. Y es necesario, desde luego, ir más allá, explorar las claves de un fenómeno mucho más complejo, indagar con luces largas. Y, desde luego, la sesión de hoy me parece una oportunidad absolutamente extraordinaria para hacerlo por los perfiles de los tres ponentes que nos acompañan. Permítanme que me detenga un instante a presentarles, un instante a lo más largo de lo habitual. Pero creo que, a diferencia de lo que a veces hacemos en las presentaciones, en las que el presentador exhibe mucho más discurso de lo que ocupa en presentar a sus invitados, realmente hoy lo esencial es definir el perfil de nuestros invitados. Porque el valor que ustedes podrán conceder, evidentemente, a lo que van a oír, hoy, emanará, sin duda, del extraordinario relieve que han tenido todos ellos, ahora comentábamos, todos los actores, en el proceso de paz de Israel y Palestina, por ejemplo. Yasser Aderrabu, es Uabú Ashar, de la CUNIA, pertenece al Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina. Nacido en Jafa en 1945, fue resurgiado ya a los tres años por la guerra árabe-israelí del 48, licenciado por la Universidad Americana del Cairo con una maestría en Ciencias Económicas y Políticas, se inició en el artilismo a través del movimiento nacionalista árabe, que evolucionó luego al Frente Popular para la Liberación de Palestina, de la que se convirtió en uno de sus líderes. Entre 1977 y la mitad de los 90, su jefe del Servicio de Información de la OLP, uno de los aliados principales de Yasser Arafat, en las negociaciones y la búsqueda de la solución de los dos Estados, lo que provocó, por otra parte, tensiones con sus compañeros más radicales de la juventud. Ropería con el marxismo-leninismo en el 93, fue ministro de Cultura de Arafat desde ese año hasta el 2003, estuvo en las conversaciones de Túnez, de Madrid, de Camdey, la segunda rota, de Tala, sus iniciativas personales que lo convierten en una figura de gran prestigio. Hay quien dice que podría ser el próximo número uno de la autoridad palestina, aunque él seguro que lo va a desmentir, que nos va a decir que no es el momento, pero en todo caso, con todos ustedes, ya sea verdad. Muchas gracias. De Federico Mayor Zaragoza tienen mucha noticia ustedes. Antes de los 30 años ya era catedrático de bioquímica en la Universidad de Granada, de la que fue rector, después se desplazó a la Autónoma de Madrid, hasta el año 2004 impartió clases, estuvo en la presidencia del Centro Superior de Investigaciones Científicas, es uno de los fundadores del Centro de Biología Molecular de Ochoa, Secretario de Educación y Ciencia. Pero aquí hubo gran protagonismo político con Adolfo Suárez, fue consejero del presidente, ministro de Educación y Ciencia, grupo parlamentario. En 1987 fue elegido director general de la UNESCO, un periodo muy brillante para la institución durante los 12 años, y un año después de abandonar, se volcó en la presidencia de la Fundación Futura de la Paz. Es un hombre de un gran compromiso, está en la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, es autor de numerosos libros, Un mundo nuevo, Ciencia y Poder, La Paz Mañana, La Fuerza de la Palabra, Diablo Primérico, acumula doctorados en las causas, distinciones, reconocimientos, desde luego tiene el nuestro por haber hecho el esfuerzo de acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias, Federico, y bienvenido. Y el tercer participante de la mesa es Bernardino León Brós. Rara vez ocurre en una mesa la casualidad de que dos participantes tengan los mismos apellidos. Las reyes del azar son inesperadas, aunque las reyes del azar se reducen cuando se tiene el mismo padre y la misma madre. Bernardino León Brós ha sido un testigo privilegiado de todo lo sucedido en la primavera árabe, antes y después en la región, son números diplomáticos en el mundo con mayor prestigio, peso en la política del Mediterráneo y director no árabe. Es director general en este momento de la Everage Diplomática Academia en Abu Dhabi. Ha estado destinado en las embajadas españolas de Argel, de Lid, Liberia, de Grecia. Entre 1998 y 2001 formó parte de la representación especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Medio. Estuvo en Hebrón, White Rider, Condé, Shepard Stone, Tava. En la primera década del siglo participó en las negociaciones sobre Siria e Israel, Chipre, Grecia, Turquía, en África, América Latina. Ha ocupado pargos en el gobierno español entre 2004 y 2012, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, secretario general de la Presidencia. Se convirtió en el alto representante de la Unión Europea para el Mediterráneo, sur tras la primavera árabe en 2011 y luego el representante especial del secretario general de la ONU para Lidia, pilotando el acuerdo de paz. También es actor de muchos trabajos sobre el mundo árabe y parte, como todos ellos, conferencias en las principales instituciones académicas del mundo. Muchas gracias y bienvenido también. Como les decía, me he querido detener en el perfil de los tres porque esto pone en valor el privilegio de oír las interpretaciones sobre lo ocurrido en el entorno de la primavera árabe con tres personalidades extraordinarias que de nuevo justifican la denominación de este congreso como congreso del conocimiento y de la sabiduría. Yo me he hecho algunas preguntas en la introducción y eso me hacía pensar, al hacerse uno preguntas, algo que decía el matemático también está, decía el problema muchas veces no es pretender saber rápidamente las respuestas adecuadas. Lo necesario es saber hacerse primero las preguntas adecuadas. Yo no sé si esta percepción que tenemos de desencanto tras cinco años de primavera árabe, si esa percepción parte de que no nos hacemos las preguntas adecuadas. En todo caso, lo que me parece muy bien, porque ya saben lo que ahora hay muchas personas que dicen, dicen cuando nos teníamos preparadas todas las respuestas, nos han cambiado las preguntas. Bueno, pues me parece muy bien que empecemos por las preguntas. Y las preguntas en este caso, como en general, es cómo y cuánto. Ha llegado un momento de los tratamientos, ha llegado un momento de la acción. No podemos seguir, tenemos diagnósticos, crean ustedes, sin time, más sin time, y tenemos más informes, tenemos informes suficientes, tenemos diagnósticos suficientes. Pero ¿qué es lo que interesa de un diagnóstico? Es un tratamiento a tiempo. Por tanto, yo creo que hay dos preguntas fundamentales. ¿Cómo y cuánto? ¿Qué es lo que ahora debemos hacer? ¿Qué lo hemos hecho? ¿Qué lo hemos sabido hacer? La respuesta que ha dado, lógicamente, una Unión Europea monetaria. Es lo único que hemos sabido hacer en Europa. Unirnos alrededor de una moneda. Pero no hay ni unión política, ni unión social, ni unión económica, ni federación fiscal. No hay nada más que una moneda. Pues lo que hemos hecho ha sido algo que pasará a la historia, porque no hemos sabido ayudar a un movimiento que tenía una base, además, juvenil y en muchos casos también femenina, muy relevante. No hemos sabido a actuar. Por tanto, ahora la respuesta tiene que ser cómo podría actuar y además, igual a insistir en no hacerlo a tiempo, porque aunque a algunos ha sido a la inercia en que hay que aplicar fórmulas del pasado a los problemas del presente y del mañana, yo creo que ha llegado el momento de decir claramente que estamos en el antropoceno. Ha llegado el momento de decir claramente que las respuestas pueden ser eficaces si se aplican a tiempo. Como algunos de ustedes saben, yo me dediqué ya desde el año 63 en adelante a la prevención de alteraciones que se pueden detectar al nacer, que es lo que ahora se llama la prueba del talón, en los niños recién nacidos que hasta este momento la madre había protegido, pero que ahora ya en la vida autónoma pueden rápidamente desarrollar enfermedades irreversibles neuronales para toda la vida, para toda la vida. Y por tanto, tenemos que actuar rápidamente. Pues bien, ahora estamos en muchos procesos sociales y a escala mundial que son potencialmente irreversibles. Es decir, podemos llegar a puntos de no recorrer. Por eso digo, ¿cómo y cuál? Porque yo también recuerdo que en aquella época decía, yo comprendo que la prevención es muy difícil de explicar porque no se sabe el antes y el después, solo se tiene que aquella persona que sería un enfermo muy grave ya no lo es. Pero yo decía, me interesan los diagnósticos que permitan el tratamiento. Porque aquí estamos, otro informe, otra comisión, buscando el diagnóstico perfecto. ¿Saben ustedes cuál es el diagnóstico perfecto? Es la autopsia. Pero llega tarde. Por tanto, por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es, por favor, por favor, lo ha dicho muy bien Obama. Obama ha dicho, esta es la primera generación que tiene que hacer frente a unos problemas que solo esta generación puede resolver. porque si no, sería demasiado tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estoy orgulloso de tener estos dos amigos aquí en estos reuniones porque esto me recuerda que en las últimas décadas en las últimas décadas estuvimos juntos en tantas áreas y incluso las batallas. Federico, él fue el principal apoyo para construir la infraestructura palestiniana cultural cultural. Since the first days of the establishment of the Palestinian Authority. And I was a partner and a witness because I was then the first Minister of Culture. With Bernardino, you name it, I have seen him in so many opportunities when he was indulged in the Palestinian issues and lately when he became also a partner in the Egyptian affairs after the Egyptian revolution. And the Libyan dilemma or disaster, whatever name you can choose from. Well, anyway, I'll go directly to trying to answer this question about the question. I believe the right question today, which affects the future of so many nations in the Middle East and Europe is what is the fate of the Arab Spring? Shall we deal with the Arab Spring as if it's a deceased person or entity? And then we would like to see if this person had achieved some positive things during his lifetime or he was doomed since the beginning and he brought only disasters and what we should expect is the worst. I belong to the first friend, which means that if you ask, if you could ask someone five years after the French Revolution, for example, what do you think about that revolution? He would speak as if this was the most optimist event in the history of humanity. And others might say this is the most pessimist and because of the deterioration that had occurred then at that time. So many revolutions that had decided, determined the future of humanity, when they were dealt with on the short run, the answer is always negative. Here, today, there are so many things happening when millions of refugees flood not only Europe but flood even the neighboring countries in the Middle East. When when we see Daesh and we see the continuous blockchain going on and when we see that the political future of nations are very gloomy, of course the answer would be we hope that this spring wouldn't have come. We prefer the autumn, we prefer any other season but not this spring. I belong to the Arab Spring. I belong to the Arab Spring. I think that the Arab Spring had resulted in some achievements and some progress in certain Arab countries for specific reasons and had failed up till now in other Arab countries for also domestic reasons in these countries. And the issues that these experiments are presenting to us today is the issues that we, as Arabs, refuse to answer for so many reasons, for centuries, I would say even for decades. For example, two main answers. What is the state? And is it a neutral body where every single person in that state feel that he's equal to the other and he has equal opportunity or not? In the Arab experience, we didn't have that. The state was built in certain countries as a state for a minority, whether this minority was a political, military minority or an ethnic minority or whatever. And what is the position between, what is the relation between this state and the village? We stayed for centuries. We stayed for centuries without, until today, by the way, not answering it, not giving a concrete answer to that. If we don't answer this, we will see Daesh repeated in different forms as we have seen Al-Qaeda and other people. The religion should have that. The religion should have that. The religion should have its place and the state should have its role. These are maybe the main questions that we face today in order maybe to overcome the new problems that were created through the process of the Arab Spring since five years. Thank you very much. 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 trabajar ahora, en la medida de lo posible, desde el punto de vista europeo, estabilizar esos procesos, que son procesos buenos, son procesos de localización. Y lo que tengo que decir es que después de tres años trabajando con las instituciones europeas, el balance es muy pobre. La pregunta sigue siendo hoy día, ¿dónde está Europa? ¿Qué va a hacer Europa ante este fenómeno? Porque lo que yo he visto es, ha sido mi experiencia europea y comunitaria, ha sido 100% de esfuerzos para tratar de abordar propuestas que en muchos casos tampoco están resolviendo la crisis del euro y muy poco o nada en el caso de las guerras aves. Europa tiene un problema de falta de voluntad política para indicarse en la región, como lo tuvo siempre en el tema israelo-palestino. Europa no asumió su responsabilidad política, siempre dejó después Estados Unidos el principal actor y ahí estaba la Unión Europea para hacer pequeños proyectos de cooperación, pero no asumió esa responsabilidad política y ahora no ha querido tampoco asumir su responsabilidad política aquí, porque este entorno, el entorno del Mediterráneo, es un entorno europeo, son nuestros vecinos. Y solamente tenemos dos opciones, o el Mediterráneo es un mar que nos une, es un espacio de cooperación, de diálogo, de comprensión o es un espacio de separación, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, ¿dónde está Europa desde el punto de vista de la acción política y dónde está Europa desde el punto de vista del análisis y de la comprensión de este fenómeno? Esas serían las preguntas que yo haría desde la experiencia que he tenido en estos años. Podría decir que después de tres años como enviado a la Unión Europea, tuve la experiencia como año y medio de representante de la ONU. Podría pensar, bueno, tal vez la ONU, que tiene una visión más global, puede tener una visión más profunda de las cosas, pero tampoco es así. También tengo que decir que después de año y medio trabajando con el Consejo de Seguridad y con la Organización de Naciones Unidas, tampoco he visto una comprensión profunda y creo que al final se puede decir algo muy parecido respecto a la ONU como a la Unión Europea. Igual que durante cuatro décadas la ONU no fue un actor en la luz que a las soluciones del conflicto israelo-palestino o israelo-árabe, tampoco ahora la ONU ha sabido implicarse a fondo. Hay luces y sombras, en el caso de Libia sí es verdad que la ONU logró poner un acuerdo encima de la mesa, un gobierno y ahí está, mal que bien tratando de volver a la crisis, pero en Siria la ONU no es el mediador principal, en Irak no es el mediador principal, en Yemen sí lo es, pero todavía no ha habido un acuerdo. A mí me gustaría ver más Europa y más ONU en todos estos conflictos años. Quisiera intervenir en relación a estas dos propuestas de preguntas, tanto de mi amigo y a ser raro como de mi amigo y en muchas cosas referente, pero en el libro de Dios. La primera, yo conocí a este señor cuando fui a visitar en la noche, estaba entonces, gracias a lo vivo, hay que reconocérselo, estaba y a ser raro albergado en Túnez, cerca de Cartag. Y como recién elegido director general de la UNESCO, pensé que lo primero que tenía que hacer era intentar consumir la paz entre la Organización de Liberación Palestina e Israel. Y entonces fui a conocer a Yasser Arafa y ya estaba allí a Yasser Arafa. O sea, que es una persona que, si alguien en estos momentos puede dar e iluminar caminos del Mayan, en el caso de este proceso, que hay que acabar de una vez. Que no puede ser que Europa siga permaneciendo tan con tanto consentimiento y tan amable con Israel, cuando sigue, en estos momentos, más urbanizaciones dentro del terreno de Cisjordania, impidiendo desde luego que haya aquella paz que estuvo a punto, a punto de conseguirse, y él era uno de los testigos, con el gran, primero Alcón, después el gran facilitador de la paz y sacra vida. Y ha dicho algo que es muy importante. Ha dicho que, ¿cuál es la actitud que en general se tiene en relación a los países árabes, en relación al islam? Yo, en este respecto, quiero decir que ha habido un avance extraordinario frente a la barbaridad que también Occidente ha asimilado de la isla de las razones, con el señor Bush Jr., con el señor Tony Blair, que había fallado radicalmente de actitud, con el señor José María Azar, en las razones que decidieron, sigue el consentimiento de las Naciones Unidas, invadir Irak. Ahora, cuando hablamos de terrorismo, de que hay, pues, hay que pensar en las raíces del terrorismo. Hay que pensar en los cinco millones y medio de desplazados heridos, en más de los 20.000 muertos, en los mutilados de Irak. Hay que pensar en la barbaridad que se consintió, una vez más, sin el permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una de las cosas que tenemos que tener presentes positivas de los últimos años ha sido precisamente el cambio de actitud en relación a los países árabes y en relación al islam. Porque el presidente Obama, que tenía unas presiones, se lo digo porque las conozco, las he conocido muy de cerca, unas presiones inmensas para hacer con Irán lo mismo que habían hecho antes los republicanos de los Estados Unidos con Irán, que era invadir Irán, porque, claro, puede corredarse. Y no lo hizo, no solo no lo hizo, sino que tendió la mano. Y lo hizo desde su primer discurso como presidente de los Estados Unidos. Estas son cosas que hay que saber y hay que reconocer. Ha cambiado totalmente el panorama. Ha cambiado totalmente el panorama. Yo había tenido, durante la época de director general, en varias ocasiones, contactos con Irán, por lo que representaba, pero también por todo lo que sucedió en un entretienmeado con la fábua del presidente Jomei. Y, por tanto, yo sabía que había, aparte de la parte más ultra religiosa, había ya en Irán una posibilidad de diálogo y de entendimiento. Y yo, bueno, pues, esto es lo que ahora está yendo hacia adelante, ya no hay esta posición totalmente contraria. Pero después él también se ha preguntado, yo quiero que esto es muy bueno, ha dicho, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del Estado? ¿Cuál es la visión que se puede tener en relación al Estado en los países raros? Y aquí también estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, que hemos aceptado siempre que de momento hay unos países que tienen a unos monarca, a los que hay que tratar de majesty, unos señores que de momento no eran y ahora ya son todos altezas reales, no sé cuánto, y todo eso lo hemos ido asimilar. Hemos tratado muy mal lo que pasó concretamente con Libia, en que la OTAN, que es un sistema todavía que no es autónomo de seguridad europeo, sino que depende de los Estados Unidos, que la OTAN fuera la que ataca a Gaddafi, al que hacía unos días o unos meses, habían recibido tanto en Francia el presidente Saracosí. Hay que atacar. ¿Pero qué es eso? Si usted lo acababa de recibir y le puso la jaima en medio del jardín cerca del Senado. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo podemos de momento nosotros convertirnos, no solo en procurar que haya una justicia escala internacional, que promueva lo que desean en la primavera árabe y que facilite la transición hacia una democracia? Miren lo que ha pasado en Egipto. Lo que ha pasado en Egipto, yo siempre he pensado, y perdónenme que les abre de esta manera, pero yo siempre he pensado, ¿cómo hubiera sucedido si hace 15 años, de la noche a la mañana, el presidente Mubarak hubiera dicho, a partir de ahora yo soy el faraón, y a mí me tienen que llamar todos su majestad imperial? Pues en este momento estaríamos llamando a Mubarak majestad imperial, porque lo estamos haciendo con otros países, que yo me conozco muy bien, y que ahora no voy a decir por rumbo internacional, pero ya está bien, ya está bien, de aceptar toda una serie de cambios y de, nosotros cuando vamos a negociar con Arabia Saudita, ¿ustedes saben lo que hacemos? No hablamos de derechos humanos. Y en Arabia Saudita se sigue tratando la mujer como antes, y se sigue haciendo que debajo del verbo tenga que llevar unos cueros para que aparezca como un perfil monstruoso. Esto es así. Y cuando vamos a negociar con China, el día antes, hacemos que la ley de justicia universal deje de tener efecto. Ha sido todo. Y esto es una respuesta a la pregunta esencial. Nos ha dicho con gran acierto el modelador, nos ha dicho que teníamos que indagar con luces largas. Pues bien, hay veces que aplicando las luces largas y las luces cortas, lo que resulta es que hemos actuado de una manera absolutamente intolerable en aquella Europa que era el falo de la democracia, la Europa que tenía entre sus múltiples virtudes el haber sido nada menos que la cura de la democracia, esta Europa que permitió que los mercados directamente nombraran sin urna el gobierno en Italia y en Grecia. Y todo eso se ha permitido. O sea, que ahora, ¿cómo vamos a decir que de esta Europa esperamos algo y que cómo reaccionó frente a la primavera árabe? Pues reaccionó de la única manera que podía hacerlo, que es malo. Ha dicho antes, y ahora lo quiero mencionar, ha dicho antes al finalizar la última reunión, una serie de cosas que son, a mi moda, una respuesta ideal. Ha dicho, no hay que tener miedo. Esto, el párrafo primero del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ojalá la tuviéramos presente, dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Lo primero que hay que hacer, ya está bien, de irnos tragando las cosas. Él acaba de decir, lo que sería necesario sería un multilateralismo democrático en las Naciones Unidas, lo que pasa es que las Naciones Unidas, pues tampoco funcionan. ¿Cómo van a funcionar si en el año 84, Occidente, en aquel momento, estaban el señor Reagan y la señora Thatcher, y el señor Reagan y la señora Thatcher dijeron, fuera a las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas nunca las darían querido. No hay que olvidar, no hay que olvidar que ya hace ya casi 100 años, en el año 1919, el presidente norteamericano Wilson crea la Sociedad de Naciones, y cuando regresa el Partido Republicano de los Estados Unidos, impide que los Estados Unidos forman parte de la Sociedad de Naciones creada por el presidente de los Estados Unidos. Todo eso es lo que ahora deberíamos estudiar y deberíamos saber, porque si no sabemos la realidad, no la podemos transformar. El Partido Republicano de los Estados Unidos, de una manera permanente, ha estado en contra del multilateralismo democrático. Pero es que en el año 84, deciden ambos. Dicen, esto no puede ser, hay que crear, y entonces, con la globalización, crean unos grupos que son puntocráticos. El G6 primero, después el G7 con Canadá, después el G8, ahora el G20. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede pretender que 6, 7, 20 países, y era en la gobernación del mundo, en donde estamos en estos momentos reconocidos, 193 países? ¿Pero qué es eso? ¿Y todo eso? ¿Todo eso? Todo eso ha sido aceptado progresivamente por Occidente. Es decir, que ahora no me digan, porque ellos viven que en aquel momento disentían, disentían de un señor que se llama Nelson Mandela, que demostró que en unos meses se podía superar el nazismo, de un señor que se llamaba Miguel Sergueris Gorbachev, que fue capaz de transformar la Unión Soviética en una comunidad de estados independientes. Era un momento en que todo clamaba paz en el mundo, la paz en Mozambique, la paz en el Salvador, se iniciaba el proceso de paz en Guatemala. Y en aquel momento, el señor Regan y la señora Thatcher dicen, no, ahora no, ahora vamos a estar mandados por el G6 y el G7. Y todo eso lo hemos ido aceptando. Y después hemos aceptado la desfachadez, como antes les decía, de que los mercados nombren aquí en Europa y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la economía que tenemos que hacer. Una economía de especulación, de deslocalización productiva. ¿Cómo va a haber empleo? Si dentro de poco ya no tendremos ninguna industria aquí en España, todo lo sacaremos. Because of greed and irresponsibility. Por codicia e irresponsabilidad tendremos todo ya, la producción se hará afuera y la que se hará aquí será muy mecanizada. En una palabra. Lo que ha dicho también Bernardino ha dicho, no podemos tener soluciones nacionales, tenemos que tener soluciones a la escala internacional y tienen que caracterizarse por urgentemente mayor solidaridad. No lo digo yo, lo ha dicho él y le tengo que decir mi total conformidad. Ustedes saben por qué tenemos estos emigrantes. ¡Qué vergüenza! Lo único que sabemos es ponerles muros. Cuando nosotros hemos sido un país de emigrantes y América en estos momentos tiene casi todos los ciudadanos, menos las culturas magníficas originarias, son también ciudadanos emigrantes. ¿Cómo puede ser que ahora nosotros rechacemos? Pero si la palabra clave de las Naciones Unidas era cusher, era compartir, era una ayuda fabulosa a los países en desarrollo para que pudieran tener ahí una vida digna. ¿Saben ustedes cuánta gente muere de hambre todos los días en estos momentos con el sistema neoliberal maravilloso que tenemos al alcance? Mueren más de 20.000 personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Y al mismo tiempo invertimos 4.000 millones de dólares al día en armas y gastos militares. Miren, otra de las cosas que tenemos que tener es esta solidaridad en España. En el año 2010, el 0,51% del producto interior se aplicaba a ayudas a países en el desarrollo. El recorte ha sido del 82%. No, casi nada. Se ha acabado la cooperación internacional y por eso la gente no puede vivir en sus lugares dirigidos y por eso emigra. Quería, por tanto, hacer estos comentarios. Creo que es fundamental el que volvamos a tener un sistema multilateral, volvamos a refundar las Naciones Unidas, que el Partido Republicano de los Estados Unidos no ha permitido. El Partido Republicano de los Estados Unidos ha sido testigo de ello. En el año 89, no quiso firmar la Convención de los Derechos de la Infancia. Si hay algo que todos tenemos que procurar, somos derechos de la infancia, pues los Estados Unidos no lo quiso firmar los republicanos. No lo quisieron firmar. Los republicanos en el año 92 situaron fuera del ámbito de las Naciones Unidas la Organización Internacional del Comercio. Digo todo eso para que sepamos que si las Naciones Unidas hoy no son aquellas Naciones Unidas que quisiéramos tener, es porque hemos aceptado de una manera distribuida todo lo que el Partido Republicano de los Estados Unidos ha ido ordenando en los últimos años en Economía y en Política Internacional. Ha llegado el momento de cambiar. Ha llegado el momento de decir que no. Ha llegado el momento de que las comunidades artística, intelectual, académica, ¿qué hacen las universidades calladas? ¿Qué hacemos todos callados? Permítanme que se lo diga. En lugar de decir que no, cuando se habla de la posibilidad de que el señor Trump llegue al poder, cuando uno ve que se permiten, en España se han permitido manifestaciones fascistas, se han permitido manifestaciones como las del año 36, aquí en España. Ojo que con la intolerancia hay que tener tolerancia. Ojo que con el fanatismo hay que decir que no desde el primer momento. Pero hay que procurar también no sembrar semillas de odio. Estos niños que nos miran desde estas concentraciones donde hoy tenemos los europeos, tenemos separados a los inmigrantes sin agua potable, sin servicios de salud. Estos niños son semillas que nosotros estamos sembrando de terroristas en el día de mañana. Por tanto, yo lo que quería era agradecerles a los dos, a los dos personajes, agradecerles a los dos la manera en que han sabido dar respuestas, pero dar respuestas sabiendo que tenemos entre todos ahora que decir que no. Hay momentos en la historia en los que hay que decir lo hacemos urgidos porque sabemos que mañana puede ser tarde. en cuestiones socioambientales, en cuestiones de orden político internacional, pero tenemos que actuar. Ambos nos han dado respuestas. Respuestas de cómo tenemos que tener otra cupuz con el Islam, respuestas de solidaridad, respuestas de multilateralismo democrático. Quiero decirle, por tanto, al moderador que no solo ya tenemos hoy preguntas, sino que tenemos algunas preguntas. y la suya es. Muchas gracias por esa intervención tan apasionada. Le rogaría que las intervenciones fueran a las más breves para que podamos abordar algunas cuestiones y también dar la palabra al público. Se han mencionado dos aspectos que me parecen son importantes. Uno, han ido importantes cambios geopolíticos y es evidente que hay protagonismos que se han delimitado, incluso de Estados Unidos, pero de luego el de la Unión Europea es la zona. En este escenario, ¿qué actores pueden tener influencia si algún actor puede tener influencia en la región? de la Unión Europea a la región. ¿De la región? en answering this question speak about the Arab world in general and the problems of the Arab world in general. There are common things between different Arab countries. But look at some examples which were a success and others which were not until now. We have in this Arab Spring some countries that passed nearly the exam, at least the primary exam. Countries like Morocco, Tunis, I've mentioned even Jordan, and to a certain extent maybe Egypt until today. And there are more complicated issues like Syria, Libya, Yemen, Iraq. Here, I think that the international community and mainly the United States have neglected the deterioration in the conditions in these countries and these examples for long years and in decisive moments. I'll tell you one example. When Bashar al-Assad's work was captured red-handed by using chemical weapons and there were proofs and all his allies confessed it, except him maybe personally. He didn't confess it until today. that was an opportunity for the United States mainly and for Europe to interfere. Not like they interfered in Iraq or in Libya or, but to interfere and say, now, that's the end of the game. You should not only handle all the chemical weapons you have, this is for sure should be done. But you should handle the authority itself because we don't accept in this age, in this region, a person who is leading a country and who uses chemical weapons against his own people, by the way. Of course, he shouldn't use it against anybody even, against his anything. the world hesitated, the United States mainly didn't take what was necessary at that moment, and then he took a lesson, he can give the minimum in order to keep the maximum in his hands, and the maximum is the authority, and the blockchain continued, and now we have this disaster in Syria, which is also extending now to the outer world to exporting not only refugees who are not voluntarily getting out of their country, but exporting also terrorism represented by Daesh and arms. if you don't use the right moment to do the right thing, history will not redeem itself at any moment. I did this example now about the quarrel over Syria. Syria became a quarrel, Russia versus Europe and the United States. This is the first time I will speak too much about Syria, less about Palestine, but that has given me that chance. for Russia, what is Syria? Syria is a playground in order to tell the United States and Europe that they should recognize Russia as a player, not only in Syria, but in other countries, extending from Ukraine, ending, I don't know, with Central Asia and other places. I don't mean that here we should exclude Russia from any solution. But the international relations are not helping us in order to overcome our own problems. On the contrary, they are complicating the problems, even the domestic problems that we are facing. So Syria should wait until Ukraine is resolved, or I don't know which central Asian country is Kazakhstan or I don't know what is sold, and the relations between Turkey and Russia improves, then Syria will have its own terror. This is not unjust, but this will destroy the credibility of the West, and by West I mean extending from the borders of Turkey until you reach the end of history, not only geography. So this is one issue. We didn't hear one united strong message. Come and let us sit together in order to resolve the most important and the most effective international crisis today on different basis. And I was listening to President Obama in UN session last week. It's a splendid speech by an intellectual. But people expect to have an intellectual which is from my point of view is very good as President of the United States. But they also expect a decision maker. Maybe now in the coming elections they will not have an intellectual and every day they will have different decisions made by someone I don't want to describe more than that. So this is the international relations of today are poisoned and they are poisoning the already poisoned problems in our region. And then we would say why Daesh is expensive why they are having more grounds why millions of refugees are coming. Yes these issues have to be answered but but every single western country has a role in making Daesh flourish. The security arrangements and we have said it are good and we need them but they are not enough and they will never solve the problem of extremism in our region which is ready also to the different governments of the world. Me estaba recordando cuando Federico Mayor mencionaba que Gaddafi fue recibido en Francia incluso su año que la situación fue mucho más vergonzosa porque cuando estallaron las revoluciones democratizadoras revoluciones contra dictadores muy sanguinarias dictadores que habían estado durante años oprimiendo de la manera más brutal a sus sociedades lo que descubrimos fue mucho más que estas personas habían recibido descubrimos que había ministros franceses que tenían negocios con la familia de Benadio y que eso es lo que explica que en un primer momento cuando empezaron las revueltas se les ofreció cooperación policial para luchar contra esa revolución nos encontramos con que Berlusconi tenía acuerdos de negocios privados con García es decir que la situación fue mucho más lamentable y eso es lo que ralentizó en buena medida que se reaccionara con más energía desde hoy hoy lo que nos está ocurriendo es que nos estamos centrando en muchos problemas que son la superficie que no nos ayudan a comprender la verdad las revoluciones árabes fueron revoluciones contra dictaduras pero fueron revoluciones espontáneas no había una preparación no había un movimiento político porque esas dictaduras se habían ocupado de modular completamente cualquier tipo de articulación política social de movimientos gracias a que internet y a que las redes sociales permitieron una cierta estructuración de esa respuesta vimos esas revoluciones y hoy cinco años después pretendemos que ese proceso sea un proceso ordenado estructurado no puede ser si pensamos en las revoluciones en Europa que empiezan en Francia y que durante siglo y medio se siguen continuando vino la revolución luego la oleada de contrarrevolución después de la guerra napoleónica 1820 una nueva oleada revolucionaria 1830 otra oleada revolucionaria 1848 otra oleada revolucionaria que estaba pasando desde el primer momento la revolución la hacen los burgueses y el pueblo oidos sánculo la gente los agricultores la gente más que más sufría y los burgueses no no esto es un tema para nosotros el poder lo hacer para nosotros olvidaros de llegar el terror de los pies y la gente dice no pero esto que es vais a quedar los burgueses con esta revolución y vienen suceden las revoluciones la comuna de parís las revoluciones de los años 70 por fin la revolución rusa hasta que en el siglo XX comprendimos que no podía ser dejar atrás el antiguo régimen el poder de las democracias de la iglesia para sustituirlo por el poder de la burguesía que todo el mundo tenía que participar en ese proceso y cuando digo todo el mundo no me refiero solamente al movimiento obrero a los trabajadores me refiero también a las mujeres que fueron grandes excluidas desde el primer momento desasoleadas las revoluciones bueno nos ha costado siglo y medio dos siglos terminar ese proceso no 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 pretendamos que ahora estas revoluciones que dejaran atrás esas dictaduras en la que la gente en los países árabes nos está diciendo nosotros somos mayores de edad nosotros también aspiramos a libertad a estabilidad a tener una vida como la que tienen ustedes en los países europeos pero eso no se va a resolver en la noche esos movimientos revolucionarios tenían un elemento liberal más abierto más europeo un elemento islamista y lo que nos ha ocurrido es que en estos años hemos visto una polarización muy profunda de todos los países árabes en Egipto unimos a los hermanos musulmanes no supieron integrar a todos quisieran hacer un gobierno excluyente y eso llevó a una dictadura militar ambos equivocaron ni los hermanos musulmanes cuando pretendieron gobernar en exclusiva sin compartir sin modos democráticos lo hicieron bien por supuesto la dictadura militar es la solución al problema que tiene Egipto pero mientras tanto nos olvidamos de que hay un país que lo está haciendo lo que bien que es Tunes un país que ha creado una democracia con instituciones con partidos políticos y muy importante donde el islamismo ha hecho una declaración hace solo unos pocos meses en la que han dicho y esto es histórico hay que separar la religión de la política Tunes está marcando un camino verdaderamente democrático ¿y dónde está Europa? hablaba Federico de la solidaridad a veces el Banco Central Europeo en un solo día para frenar tormentas financieras puede invertir 20.000 millones de euros para estabilizar el mercado con que solo hablo de un solo día con que en todo un año dedicáramos un 10% de ese dinero a apoyar a Tunes Tunes tendría una democracia garantizada y al menos tendríamos un país no es el único ya se lo ha mencionado Marruecos ya todos hay países que están haciendo reformas políticas económicas sociales importantes que saben perfectamente que quedarse quietos no es la solución y que tampoco pueden hacer una reforma y convertirse en Suecia de la noche a la mañana pero es muy importante que les sepan apoyar política y económicamente de esa reforma si Tunes fracasa si dejamos que esos periodos fracase será el fracaso más importante de Europa en su política exterior en toda su historia desde que se creó la Unión Europea bueno yo les quería preguntar evidentemente por los diferentes conflictos en que medida a veces unificamos un conflicto general cuando son conflictos a veces de diferente perfil en distintos sitios de Siria a Yemen les quería preguntar por las contrarrevoluciones por el retorno de los perdedores de aquellas revoluciones los militares Al Qaeda la ECH etcétera pero no hay tiempo no hay tiempo y sobre todo no me gustaría quitárselo al público cuyas preguntas seguro que serán interesantes mientras se van planteando las preguntas del público si me gustaría preguntarles algo rápidamente de esas revoluciones que podríamos decir que fue lo efímero de la primavera árabe y que permanece en este momento que tenemos de esas revoluciones a la vez Lo que acaba de decir de Aderril tenemos los buenos ejemplos a ver si nos pueden dar ejemplos al menos sabemos yo he tenido el placer de conocer muy bien al cuarteto de Túnez que el año pasado en el 2015 le dieron el premio Nobel de la Paz entre los cuatro hay una mujer que precisamente la llevaba los derechos humanos la conozco bien ha tenido la amabilidad y ahora precisamente a las Naciones Unidas para la Asamblea General sobre cultura de paz y de violencia y nos decía lo que acaba de subrayar a Bernardino y es que el diálogo fíjese que en un país donde había igual que nosotros el riesgo de que se imponga la xería el riesgo de que sea una constitución islámica lo cual quiere decir que igual que en España en España nos costó mucho la... por eso ahora se ha comido esta humanidad igual pero nos costó mucho el que fuera precisamente un Estado laico y en Tunes se ha conseguido esto es un... el maldicio es histórico decir que nosotros queremos una democracia en donde desde luego traeremos un gran respeto por el Iclam igual que por todas las demás religiones pero la democracia va más allá la democracia significa resolver las cuestiones sin la fuerza sino por la razón no de la fuerza sino por la fuerza de la razón yo quería solo decirles a alguna otra quincelada que creo que es importante porque hemos estado hablando de Europa y decirles que hoy precisamente en España es bueno que tengamos presente que en un momento determinado abiertamente se fue contra los llamados PICS PICS significa cel en en inglés y Portugal Italia Grecia en España PICS éramos los que éramos el sur socialista de toda Europa y era el primer objetivo y lo han hecho de maravilla que los mercados se fijaran contra nuestros mercados quiero por último decirles algo que también se deduce de lo que acaban de decir tanto y a ser raro como Bernardino Olegro y es que necesitamos nuevos conceptos de muchas cosas pero sobre todo un nuevo concepto de seguridad la seguridad a escala mundial sigue basándose en las fronteras sigue basándose en el poder militar y en la militares y uno se pregunta oiga y si gastamos tanto para proteger las fronteras y lo que hay dentro de las fronteras y que es lo que hay dentro de las mujeres pues hay hombres mujeres niños hay seres humanos y esto no a esto no nos protegemos en absoluto ni el hambre ni el acceso al agua ni a los servicios sanitarios ni al cuidado del medio ambiente ni a la educación por tanto una de las cuestiones que yo creo que ahora debemos procurar con más fuerza es un nuevo concepto de seguridad a escala mundial y en todo ello en todo ello y así que lo termina y lo termino así porque lo comentaba hace un momento esto fue lo que me dijo nada menos que el presidente de la un atardecer en el año 96 cuando ya habían matado a Isabel Américo de un tiro en la liga pues me dijo un día en Pretoria mire la fuerza de la razón esta transición de la fuerza del músculo propio del poder absurdo masculino a la palabra se hará cuando la mujer cuando la mujer progresivamente y con sus facultades diferentes vaya tomando parte de la toma de decisiones que hasta este momento no ha realizado fíjense fíjense el argumento que me dio que es maravilloso esto no puede ser más que una persona como la frontera dijo ¿por qué? dijo porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no lo utiliza por tanto ya lo saben en las respuestas a las preguntas del mañana la mujer debe ocupar el primer lugar muchas gracias tal vez queréis añadir a la nuestra cuestión de aquellos procesos que se quedó allí y que era efímero pero que permanece al margen de retorno de esas contrarrevoluciones bueno yo creo que lo que pertence lo que permanece es ese grito de las sociedades de los países del sur de querer dejar atrás esa minoría de edad decir muy claramente nosotros somos como vosotros entendemos perfectamente lo que significa la dictadura lo que significa no vivir bajo el miedo de una dictadura lo que ocurre es que va a llevar un tiempo largo hasta que ese grito contra la injusticia que también es económica hay que pensar que por ejemplo en un país como Egipto más de la mitad de la población vive por debajo del límite por debajo de la empresa es decir con menos de un dólar al día y otro 25% está solo un poquito por encima viven con dos dólares al día es imposible que Egipto pueda tener una cierta estadía es un problema de justicia social y es un problema por supuesto político de falta de libertades de la población entonces ese grito en contra de la dictadura y de esa opresión ese va a permanecer ya no se van a permitir determinadas cosas en esos países donde por ejemplo estamos viendo en Egipto esa dictadura militar si no son capaces de entender lo que estoy diciendo volveremos a ver los problemas porque no van a aceptarse a largo plazo que se pueda retornar a ese tipo de dictaduras más allá de eso lo que no pertenece lo que yo espero que no permanezca en el tiempo son los oportunistas ¿quiénes son los oportunistas? en esos países aquellos que fueron excluidos de esa revolución Al-Qaeda el ISIS pero que aprovechando esa situación de inestabilidad ese enfrentamiento entre quienes protagonizaron la revolución y luego se enfrentaron para tratar de neutralizarla los iranistas contra los liberales como el gobierno en Egipto como el gobierno en Yemen que tiene también sus características civiles como ocurre en Libia y ahí en ese espacio de enfrentamiento aparecen los oportunistas de Al-Qaeda y de ISIS y los oportunistas en Europa que vienen a contarnos que el problema del terrorismo es que el Islam está intrínsecamente unido a un mensaje de violencia de un mensaje antidemocrático y aparecen esos populismos y quiero hablar con mucha prudencia cuando mencionamos los populismos en Europa porque muchas veces en España también se habla de los partidos populistas y de los mensajes populistas y quiero decir muy claramente que tenemos la suerte de que aquí es verdad que han aparecido nuevos partidos políticos pero no son populistas no se puede comparar un partido como Podemos o un partido como Ciudadanos con la extrema derecha francesa holandesa alemana que lo que está proponiendo es directamente que se apliquen medidas fascistas con así como las vimos en América que llevó a la segunda guerra mundial por lo tanto cuando hablo del populismo me estoy refiriendo a esos movimientos neofascistas neonazis en los países europeos que están contando como en Suiza no la solución al problema es que hagamos un referéndum para prohibir que las mezquitas puedan tener minaretes que nos destrozan el paisaje este suizo idílico los problemas son mucho más profundos el Irland como estamos viendo en Túnez y en otros países no es incompatible con la democracia es una determinada interpretación del Irland y además como están diciendo esos partidos en Túnez hay que separar la religión de la práctica por lo tanto esos oportunismos espero que no permanezcan espero que sean efímeros y que lo que quede sea esa llamada a que haya libertad en lo político e igualdad en lo económico bueno en short I would say that there are 300 million apps extending from the shores of Morocco until Bahre 70% of them are under 30 years old we are a young nation and I can speak also about our people Palestinians we are young people and we are part of that young nation younger generations who have started this aspect and they are paying now a very heavy price because dictators in our region understood from the beginning that their real enemies are not the extremists Daesh and the powers but this generation they tried to liquidate even physically in countries like Syria the young people who are demonstrating peacefully in the streets these young generation do not want and will not accept to live as we their fathers had lived they have now an access to the world in all different forms I lived under the rule of censorship of the media if you don't see the paper the paper you don't see any media and we have I lived for example in Syria as Palestinian refugee for some years we have three newspapers daily newspapers and they differ in where is the place of the photo of Assad in the front page is it on the right or the left or the center that's the whole this generation is totally different and you know why I don't have to explain why their aspirations are very high and they are qualified qualified like the young generation everywhere now the globalization had brought a kind of an end to what is called the developed and the underdeveloped between different nations the Indian new generation is working in American companies better maybe than other Americans while they are staying in India itself so this is the guarantee for the future but I would like also to add one more sentence I should remind of the only remaining colonialism on this earth which is the Israeli colonialism of Palestine that's the last colonialism in history which is pervading until today and it is telling not only to colonialism but to an apartheid system under the leadership of this extreme right Israeli government the government of Netanyahu we have to solve the problems of the region but if we solve all the problems we are talking about Libya Syria and then this colonialism stays as it is and develops more to the worse every day then the future will stay gloomy for the whole region we were the source and so many dictators depended on us on our cause claiming that they are oppressing their people because they want to put all their efforts and capabilities to support Palestine and live Palestine and we have a power to Mahmoud Dawish who cried once and said save us from this extreme love we don't want we don't want dictators to love us and to love our cause and we have to separate between them but this issue if it is not resolved we still will plant the seeds of more extremism and more terrorism in Israel thank you thank you thank you Gracias. Y la prueba es que se estuvo muy a punto en el año 95 y él no sabe por qué era festivo y no se consigue. Segundo, muy importante lo que ha dicho, y es que hoy la gente ya sabe lo que pasa. Hoy la gente ya no solo sabe lo que acontece, sino que puede expresarse libremente. Y cuando se llegue a este punto hay que decirles, vamos, de la iglesia, los que siempre quieren mantener, hay que decirles, habrá evolución o revolución. Y la diferencia es la R de responsabilidad. La gente joven que hoy ya conoce, los que promocionaron y realizaron la primavera árabe, hoy ya no permanecerán silenciosos. Y por último quiero decirles una cosa, esto está organizado por la SER, que sigue siendo todavía una ventanita de libertad y de ahí de nuevo. Pues muy bien, me encanta que sea organizado por la SER y me encanta que esté en Córdoba. Porque Córdoba, Córdoba tiene muchos secretos, tiene muchas soluciones. Y si las pensamos bien, quizá el mayor éxito y la mejor respuesta a estas preguntas sean los que Córdoba, pensando en el pasado, puede darnos como iluminación a cierto punto. Gracias. 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 Me voy por una sensación de desolación tremenda. En primer lugar, porque por varios frengutes se me ha dicho que yo era la responsable de no encontrar una solución. Y yo quiero dar una contestación a eso. Yo veo que Europa la veo como en una nube. Para mí es absolutamente inaccesible Europa. Las dificultades, los problemas, la burocracia, me parece absolutamente inaccesible. Pero es más, los políticos de España me parecen absolutamente inaccesibles. Los de mi pueblo exactamente igual. Quiero decir que solamente quieren mi voto. La palabra ciudadanía no se les cae en la boca. Pero no me preguntan nunca nada. Nunca, nunca me preguntan nada. Y cuando me acerco a alguno a decirle algo, dicen sí, sí, mira, ya está aquí. Sí, sí, es la de siempre. Cuando me quejo de algo, soy la de siempre. Les recuerdo que sí, como mujer y como persona, soy algo más que un voto. Y que por favor, bajen de la nube y hagan conmigo. Conmigo no, con toda la gente que pueda decir algo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, ahora sí. Una última pregunta. Buenos días. Coincide un poco con la persona que me he venido. No obstante, he tenido la gran ocasión de tener, he asistido a todos los debates y realmente este me ha parecido el mejor. El mejor porque veo que hay tres cabezas pensantes, de lo cual en este momento no tenemos abundancia. Pero yo creo que el qué es cómo reordenamos el desorden del mundo. Y yo creo, yo soy moderadamente optimista. Espero que las nuevas generaciones surjan cabezas pensantes que usen el sentido común, que es lo que creo que nos gusta. Creo que el desorden del mundo ha sido perfectamente ordenado. ¿Por quiénes? Por los grandes hermanos que nos vigilan. Sinceramente, yo haría una pregunta a los tres. No creen ustedes que estamos viviendo al uso, bueno, no estamos viviendo. Se está haciendo un excesivo uso de las religiones, como bien ha dicho la realidad anteriormente. Y el segundo termino. No creen ustedes que estamos haciendo un comeback, una vuelta a la guerra fría. Todo, todo, todo está ordenado. Todo está perfectamente ordenado. Muchas gracias. Os pido mucha ordenad porque me indican que hemos tardado tiempo. Así que brevemente. Yo creo que sí, la religión ha sido usada mucho. Estoy hablando de nuestra visión. Cuando la institución religiosa, hasta hoy, interferió a censurar un libro de poetry, o un film, o cualquier artístico o cultural work, porque ellos decidieron que existen violaciones en estas obras para el Dios, o el mensaje de Dios. Por supuesto, esto se ve aquí como un edificio medieval, pero en nuestra región, no. Todavía hoy, ellos están practicando cosas como eso. Y hoy, un jornalista, fue asesinado en un capital Arab, porque algunos de sus obras fueron interpretados como si contienen un insulto a su alma. Esto no queremos. El ejemplo de Tunisia es un buen ejemplo, pero es limitado a las frías de Tunisia. Y todavía queremos esta separación entre la religión y sus instituciones, y el Estado y sus roles en la vida de las personas. Esto es parte de la batalla. Si no llegamos a esa batalla, Daesh y los exámenes similares van a reincarnar y volver en diferentes y otras formas. Gracias. 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 Un minuto de 60 segundos. Un minuto de 60 segundos. Primero, tiene usted toda la razón. Oxfam, en un informe que ha presentado hace un tiempo, decía que menos de 100 personas tienen una riqueza superior a la mitad de la humanidad. Es decir, 100 personas, menos de 100 personas, mayor riqueza que 3.500 millones de seres humanos. Ya lo pueden ustedes imaginar. Y es que desde hace unos años hemos aceptado estar gobernados por el gran dominio. Gran dominio financiero, gran dominio militar, gran dominio energético. Y yo quiero destacar, para terminar, el gran dominio mediático. Mediático. Estamos bajo una enorme vendaval, una tormenta permanente de noticias que nosotros tomamos ya como información. No, la noticia es algo excepcional. Y además, muchas de ellas no son veraces. Hay María Longo, catedrática de Derecho en Desarrollo Sostenible. Dice que el gran problema de nuestro tiempo es el NTD. Nos tienen distraídos. Nos tienen distraídos. Ojo porque nos tienen distraídos. El poder mediático es enorme. Y además, vuelvo a repetirlo, y esto a mí me preocupa mucho, hoy en España, la mayor parte de los medios de comunicación son, como yo recuerdo, cuando era pequeñito le ponían his master voice. Son la voz de su amo. Dicen lo que les dicen que digan y no lo que dicen que deberían poder empezar. Y ya para terminar, y para darles a ustedes una sensación de esperanza, vuelvo a repetir que el porvenir está por hacer. Es lo único que nos queda. El pasado ya pasó, pero el porvenir lo podemos hacer. Lo tenemos que inventar. ¿Y qué lo van a inventar? Lo van a inventar, lo decía muy bien raro, lo van a inventar nosotros los pueblos. Así es como empieza la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos. En el año 45 era prematuro. Ahora es de actualidad. Serán los pueblos que ahora es así que se pueden expresar los que van a inventar el futuro. Muchas gracias. Llegados, por tanto, al final del Congreso, yo estoy de acuerdo con la última intervención en que esta ha sido una mesa extraordinaria, una mesa que responde a lo que promete el Congreso, sabiduría y conocimiento, pero también las anteriores. Así que felicidades a la cadena SER por su organización, a los patrocinadores por su apoyo. Yo creo que es verdad, como dijo la anterior intervención, que en muchos momentos habremos tenido un mensaje desencantado, desesperanzado en estos dos días. Pero, en todo caso, ustedes han estado aquí dos días, escuchando a quienes saben impartir sabiduría y conocimiento. Lo han hecho después de parar la inscripción. Han permanecido atentos a todas las intervenciones. Así que yo quiero pensar que hay esperanza. Por eso que terminamos. Gracias.